Del estado de Jalisco salió un trailer de sandía El destino que llevaba era Wilmama, Florida Hasta el rancho de Guerrero donde se descargaría Que en el trailer de sandía venía escondida una carga Los del día se preparaban porque un soplón les hablaba Lo que Guerrero quería era saber cómo andaba Cuando llegaron los barcos gritaban todos en bola Le preguntaban a Víctor que dónde estaba la droga Señores, no tengo nada, quería ver si traía cola Como no encontraron droga preguntaban por la paca Mi dinero está en Wilmama y en esa ciudad de Tampa Y la tengo en varias cuentas, todas pagadas de taxa Me gusta tomar un poco pero no soy muy prendido Me encantan los buenos business y el dinero bien habido Me gusta sentirme alegre escuchando los corridos No se fueron convencidos, los narcos iban con duda Se acaban en varios bancos del estado de Florida La respuesta era la misma que Guerrero les decía Nativo de Nuevo León, radicado en la Florida En Reinos está mi padre y en Wilmama mi familia Un saludo paterán, pueblo que me dio la vida Nativa de Michoacán, de la ciudad de Morelia De Reinos a Mexicali, la han visto cruzar fronteras Radicala en Houston, Texas Y le apodan la pantera Las leyes de Houston, Texas ya le han hecho mucho ruido Porque le han hecho mucho ruido Porque le están achacando que ella mató a su marido Lo cierto es que ella lo amaba Y que no tenía motivos Yo no sé por qué las leyes ahora se andan por la rama No más porque a la señora le gustan mucho las armas Y a Luis Farfán lo mataron Con rafagal de metralla Lo cierto es que Luis Farfán tenía muchos enemigos Fue judicial federal, luego anduvo de bandido Y se le acabó la suerte Y terminó su destino Una pantera anda suelta, anda lista pa'l ataque Una hembra de mucho mundo Que sola sabe cuidarse Trae el corazón herido Y el valor en el semblante Aunque de nadie se deja Siempre está la defensiva No deja de ser una hembra Muy delicada y muy fina Es astuta y muy bonita De una mirada felina A las leyes yo les pido Devuelvan mis pertenencias Sabían que era traficante Pa' qué le dan tantas vueltas Les dijo Edith la Pantera Mi apellido se respeta Señor juez no ha comprobado Que yo maté a Luis Farfán Devuelvan mis colecciones de armas Y lo demás Se fue alejando en su linco Con placas de Michoacán Se apellida Villanueva Irradique en Monterrey De profesión licenciada Es valiente la mujer Terror de los tribunales Te apodan Arraquenet Que defiendes puros narcos Así le decía un juez Que sumas muy millonarias Tú cobras por defender Y por sacar delincuentes Que yo acabo de meter Sé que a muchos incomoda Mi forma de trabajar Pues no tengo compromisos Con ninguna autoridad Ellos pelean el encierro Yo peleo la libertad No vengo a defender monjas Ni sacristanes Ni curas Vengo a sacar a mis clientes Que solicitan mi ayuda De que les cobro Les cobro Eso no le quede duda Sé que no compongo el mundo Pero en algo he de ayudar Mi trabajo es muy humano Paga el que puede pagar Con parte de ese dinero Llevo comida al penal Es una madre soltera Y la niña es su querer Por ser noble y justiciera La trata el mundo al revés Pues la maldad de los hombres Se ensañan con la mujer Ya son muchos atentados Y Dios la deja vivir La maldición del culpable Tal vez esté por venir Dejen a Dios que decida A quien le toca morir A mi padre lo mataron En una forma cobarde No me vengan con el cuento De que venían a cobrarle Él siempre fue hombre derecho Y no se le escondía a nadie Y ni que fue confusión Porque me lo torturaron Sabían que estaba solito Venían muy bien informados Eran muchos para un gallo Por eso me lo mataron Que descansen paz Mi padre Yo me encargo del asunto Los buscaré uno por uno Yo quiero darme ese gusto Y las cuentas que se deben Se pagan en este mundo Él era de mucho gusto Le encantaban las carreras Peleando gaitos pinos Peleando gaitos pinos en palenques Y en las ferias Siempre sembró la amistad Tenía amigos donde quiera Él era José Isabel Y le decían Chabelo Y le decían Chabelo Era Palacios González Nacido en Unión Guerrero Era gallo de palenque Que no conocí el miedo Sus hijos y sus hermanos A Chabelo eran primero Se divertían a lo grande Andaban de pueblo en pueblo De Chiapas hasta Reynosa Fueron sus correderos La vida tiene cositas Que no la compran los pesos No los estoy regañando Ni dándoles un consejo Pero el que a balas los mata No espere morir de un beso Voy a contarle la historia De una mujer que murió Quiso adorar a los hombres Y la vida le costó Su corazón supo amarlos Porque así fue su destino Aunque sabía que adorarlos Era placer y martirio Sucedió lejos de aquí En una tierra sin nombre En una tierra sin nombre Donde la ley nada puede Contra el cariño de un hombre Con el correr de los días Ella pensó en su futuro Y de los dos que quería Se entregó por fin a uno El que ganó su cariño Solo vivía para amarla Mientras el que la perdió Mientras el que la perdió Solo pensaba en matarla Y se entregó a las cantinas Y se entregó a las cantinas El mero día de la boda Más de la cuenta tomó Y con el mal pensamiento Hacia el templo caminó Había jurado matarla Cuando casada saliera A que vestida de novia Entre sus brazos muriera Cuando salieron los novios Se oyeron varios balazos Su pistola cayó al suelo Y ella cayó entre sus brazos Nació cerca de mi De un potrero Donde no había ni un caballo Y miró la luz del cielo Con relámpagos y rayos Él no conoció la escuela Donde fueron sus hermanos Porque ella traía la fuerza En el puño de sus manos Un amigo de su padre Boxeador y ha retirado Le regaló el par de guantes Con los que él había ganado Y no le quedaron grandes Cuando tomó al diablo Vega Él era el campeón El campeón de todo el barrio Llegó a ser campeón del mundo No había quien No había quien Él enfrentara Hasta que llegó un valiente Y peleó en Guadalajara Salió a pelear Salió a pelear como siempre Desde la primer campana Le pegó hasta que la muerte Se le dibujó en la cara Él lloró con la victoria Y maldijo su destino Porque conquistó la gloria Pero se sintió asesino Después aventó los guantes Y se salió de las puertas Y agarró cualquier camino La muerte anduvo conmigo Y me ha traído en sus brazos Pero mi Dios y mi orgullo Es más grande que un fracaso Envidia de algunas gentes Que han estorbado en mis pasos Como en todos los niveles De la vida y sus oficios Hay gente que tiene envidia Que hasta te hace maleficio Y olvidan que en este mundo De Dios todos somos hijos Yo soy Irán Barrera Soy de Abenal, California Donde luché en el béisbol Por ser un hombre de historia En California y Toronto Ahí ha quedado mi huella A mis oportunidades Han malogrado la envidia Una mano poderosa Se ha atravesado en mi vida Bruncando mis ilusiones Que en mi corazón traía A que hablar de cosas tristes Y ahora me siento feliz Se ha encontrado gente buena Que se preocupa por mi Que me motiva y valora Para mis metas seguir La mujer que tanto quiero Me dio un regalo sagrado Una niña muy hermosa Que me tiene ilusionado Formamos una familia Que Dios me ha regalado No porque me derrumbaron Se me va a cerrar el mundo Hoy soy universitario Yo siento un orgullo profundo Y radico en Monterrey Y estoy sintiendo mi triunfo No porque creo que no Gavino Barrera no entendía razones andando en la borrachera Cargaba pistola con seis cargadores, le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado, su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero, traía apunteado el sombrero Sus pies campesinos usaban huaraches y a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba Con una botella de caña en la mano gritaba ¡Viva Zampata! Porque era ranchero, el indio suriano, era hijo de buena mata Era alto y bien dado, bien ancho de espalda, su rostro mal encarado Su negra mirada un aire le daba al buitre de la montaña Gavino Barrera dejaba mujeres con hijos por donde quiera Por eso en los pueblos donde se paseaba, se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada Dieciocho descargas de maus, se oyeron sin darle tiempo de nada Gavino Barrera murió como mueren los hombres que son bragados Por una morena perdió como pierden los gallos en los zapatos Para cantar un corrido se necesita Los hombres que se necesitan dos cosas Pues componerlo y cantarlo para mí es la misma cosa Que lo compuse y dedico a mi amigo Zaragoza Los hombres que se necesitan dos cosas Los hombres que dejan huellas se quedarán en la historia Siempre habrá quien los recuerde, quien los traiga en la memoria Esos hombres no se mueren, viven en su trayectoria A orillas del río grande en el pueblito de Roma En su piquito una flor llevaba una chupa rosa La dejó sobre la tumba de mi amigo Zaragoza Día sorda hasta Maulipas, vieras como te recuerdo Cuando visite a mi amigo Zaragoza Moreno Siempre lo hallé trabajando en su rancho ganadero En su caballo ligero arriaba siempre el ganado Ni la vaquia maldadina se le penó a su caballo Encerraba en el corral vacas, liebres y venados Quiero decirle a mis hijos antes de que yo me muera Que recuerden a su padre que quiso mucho esta tierra Si la quieren como yo, trabajenla a mi manera A orillas del río grande en el pueblito de Roma En su piquito una flor llevaba una chupa rosa La dejó sobre la tumba de mi amigo Zaragoza Era 11 de abril a las 6 de la mañana Corrí el año 2000 los fiscales de la aduana Un trailer que iba cargado, al parecer custodiaba El licenciado Esquivel, nativo de Río Bravo Tenía instalado un retén frente al restaurante El Mago Ahí les llegó el pitazo y fueron a investigarlo Cuando llegó el MP donde se encontraba el trailer Lo reciben a balazos los policías fiscales Inicio el enfrentamiento con MP y federales De las dos corporaciones no se rajaba ninguna Había fiscales heridos pero mandaban más patrullas Que quedaban como celazo Nomás pa' aclarar los hechos ya que llegaba la calma Miguel Ángel Esquivel se trasladaba a la aduana Miguel Ángel Esquivel se trasladaba a la aduana Cuando lo llevaron federales lo llevaron Federales y fiscales se quedaron arraigados Los fiscales quedan presos La PROCO aclara los hechos Miguel Ángel Esquivel Miguel Ángel Esquivel aún permanece en su puesto Combatiendo los delitos Amparado en el derecho Música 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 No soy costal de billetes pa' que me vean de buen modo Pero yo fui comandante en casi todo el estado Siempre me supo a melón las broncas de mi trabajo Desde que era muy pequeño yo quise ser policía Me faltaba la experiencia por eso no se podía Y las palancas de arriba tampoco las conocía Yo soy Hugo Flores Peña y ya no soy comandante No es que me asuste la acción porque yo sigo adelante Terminé mi profesión y ahora soy litigante Antes les daba pa' adentro ahora les doy pa' afuera A lo que tú te dediques trata de ser la mera fiera Me gustó ser policía, ahora quiero mi carrera Cuando eres un funcionario traes la prensa siempre encima Pero como licenciado a veces te subestima Pa' que quiero ser famoso, la fama a veces lastima Que bonitas son las armas usándolas en cortito Siempre al lado del gobierno para evitar el delito En varios enfrentamientos me la rifaba bonito Yo soy Hugo Flores Peña y ya no soy comandante No es que me asuste la acción porque yo sigo adelante Terminé mi profesión y ahora soy litigante No es que me asuste la acción porque yo sigo adelante Los que conmigo la hicieron luego me dejaron solo Pensaron que ya podían, que yo solo era un estorbo Ganas de cantar me dan cuando oigo pillar un pollo Yo no me engrío con nadie, nomás me pongo a pensar Los veo como pajaritos que se enseñan a volar Nomás se sienten arriba y al cielo quieren llegar De esos he tenido mucho que he enseñado a trabajar Le hallan sabor al billete y ya te quieren brincar Se les olvida que el gallo es el que sabe cantar Yo le agradezco a mi padre que Dios lo tenga en el cielo Me dio el valor de la vida también a ganar dinero Como mi segundo padre Dios me ha mandado a mi suegro No me las doy de maldito, tampoco de ser muy bueno Pero le aprendí a mi padre siempre a respetar lo ajeno A cobrarles cuando gano y a pagarles cuando pierdo Los refranes de la vida en la voz de la experiencia No hay sabio en este mundo producto de la inocencia Pues la escuela de la vida en los viejos te la encuentras Llegaron los federales hasta el rancho ganadero Venían buscando a Roberto porque ya traían el dedo Querían pescarlo en Fraganti para llevarlo al aredo Te dicen al caporal no quiero que me entretengas No le hagas al Jesús María ni de Santa Elena vengas Por tu propio bien nos dices donde se encuentra Venegas De pronto se oyó una voz atrás de los judiciales Suelten a mi caporal yo soy Venegas González No tengo de que esconderme y el soplón muy bien lo sabe No te hagas el inocente que el despiste es el rebaño Dime dónde está la carga y no te haremos daño También sabemos que estrenas tres camionetas al año Roberto les contestó correcto y sin insolencia Al soplón falto decirles que lo que tengo es herencia Si la Ford es buen negocio voy a comprarme la agencia Pero que bien les cayó a todos los federales Buenos amigos se hicieron y a todo el pueblo lo sabe Amigo de un servidor, Beto Venegas González Yo lo vi, estaba solo Con botellas en la mesa y una bolsa de polvito Se empinaba la botella y se echaba un periquito Sacó su pistola escuadra y el retrato de una dama Lo encendió con un cerillo y en la mesa ardí en llamas Luego se salió a buscarla para destrozarle el alma Se aventó un trago de whisky y un alivianón de coca Y salió ya bien hondiado luego se subió a su troca Y agarró la carretera con el rumbo de Reynosa Dicen que llegó hasta el pueblo y parqueó su camioneta Enfrentito de una casa luego le tocó la puerta Y cuando le abrió la dama Qué grande fue su sorpresa Le pegó un tiro en la frente Matando la sangre fría Cuando se estaba muriendo Sollozando me decía Has matado al hijo tuyo Que muy pronto nacería Los que vieron platicaron Que antes de morir le dijo Te dejé cariño mío porque tú tienes tu vicio Que enseñan si vas a darle ya cuando naciera tu hijo La droga, el trago y las armas No deben ser compañeras Son tres cosas negativas y por eso no se llevan Y el que quiera combinar las cosas buenas No le espera Y el que quiera combinar las cosas buenas Son tres cosas negativas y por eso no se llevan Son tres cosas negativas y por eso no se llevan Son tres cosas negativas y por eso no se llevan Son tres cosas negativas y por eso no se llevan Nació en la hacienda del Carmel Gente alegre y muy sencilla Son tres cosas negativas y por eso no se llevan Su nombre fue Abraham Cervantes Un valiente policía Cumpliendo con su deber Con gusto entregó su vida Desde muy niño mostró su gran pasión por las armas Se le notaba el valor, la inteligencia y la calma Porque jamás abusó del puesto que procesaba Eso de la corrupción del diario en la comidilla Aprovechan la ocasión y el puesto de policías Son pocos que con honor sirven la ciudadanía Atención, mucha atención a todas las unidades Dijo el radioperador de la policía en Linares Es un tipo peligroso Se les avisaba en clave Llegan al punto indicado Abraham y sus compañeros Con un puñal en la mano Se le echó encima el sujeto Sin darle tiempo de nada Cervantes caía muerto Si me llegan a matar Había dicho a su familia Ser el más feliz mortal Aunque esto es una osadía Si mi corrido cantara Mi león Beto Quintanilla Mi león Beto Quintanilla Ando león Beto Quintanilla Ando león de mi patria León de mi madrecita Porque yo vengue a mi padre Y hoy me busca la justicia Andando yo de parranda Cansado ya de tomar No sabiendo que a mi padre Lo acababan de matar Yo no sé cómo mi madre Dio conmigo esa mañana A tu padre lo ha matado Luis Martínez la campana Yo salí casi llorando A buscar a aquel cobarde Con la pistola en la mano Para vengar a mi padre Le tiré por la ventana Le pegué cuatro balazos El primero en la cabeza Y los demás en los brazos Me pasé pa'l extranjero Y quedé a dar a Colorado Solo Dios y yo sabemos Los trabajos que he pasado Ayer recibí una carta De mi México querido Diciéndome que mi madre También había fallecido Descansen en paz mis padres Yo me quedo sin consuelo Esperando la justicia De los hombres y del cielo ¡Feliz! 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 Por esas calles de atanta Anda una mujer solita Ella tiene su carácter Aunque se ve jovencita Siempre anda muy bien vestida Para verte más bonita Le gusta escuchar corridos La música siempre fuerte Restaurante, siete mares Ahí se mete de repente Baracapulto y Galaxia Buscando entre la gente No saben de dónde vino No saben qué traigo lleva Unos dicen que es lejana Nacida por la frontera Dicen que se llama Delia No hay más datos de la güera Pero el diablo nunca duerme Se encontró con Luis Zapata Sabía que venía a esconderse A esa ciudad de Atlanta Ella lo estaba esperando Pa' vengar a sus hermanas Luis Zapata había matado A su esposa con su amante También mató a sus cuñadas Cuando querían reclamarle El querer detenerlo También mató al comandante Zapata le dijo a Delia ¿Cómo fue que me encontraste? ¿Cómo fue que me encontraste? Llegaste a Atlanta a esconderte En casa de tu compadre Llorando me dijo el niño Que violaste a su madre De su bolso sacó el arma Se la descargo en la cara Que me perdone mi Dios Por vengar a mis hermanas Zapata quedó tirado En una calle de Atlanta En una calle de Atlanta En una calle lo gente En una calle la vida Vesculpa Contenta está mi madre porque ya nos casó a todos Mil veces oí decirle que éramos su gran tesoro No imaginé que en su pecho había una pena que hoy lloro Va llegando el 10 de mayo, le dije yo a mis hermanos Vamos a hacerle algo grande, le compraremos regalos Le cantaremos canciones como toditos los años Para darle una sorpresa a la hora señalada Con un silencio de muerte llegamos hasta la sala Y empezamos a cantar muy juntito de su cama Al terminar de cantar sus hijos todos gritamos Madrecita de mi vida reunidos todos estamos Para cantarte y decirte lo mucho que te adoramos Solo un silencio de muerte estremeció nuestro pecho Vimos al prender la luz mi madre muerta en su lecho Retrato de mi padre oprimia junto a su pecho Unas letras escribió en aquel espejo grande Hijitos del alma mía extraño mucho a su padre Si al venir no encuentran mi alma Es que ya me fui a buscarle Música 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 Cuando pasó el accidente donde perdiera sus manos Música Se vio volar por el aire un helicóptero blanco Para un hospital de tampas a Enrique lo trasladaron Música Ya no se pudo hacer nada su suerte ya estaba echada Música Si el destino me marcó que las manos me quitaran La vida que Dios me dio no he de vivir la amargada Música Enrique tiene carácter y fuerza de voluntad Música Te dice a su primo Pancho un día me puse a pensar Que la vida es de pasada Que la vida es de pasada y hay que saberla gozar Música Si me sobran las mujeres y el orgullo no me tumba Música Música También tiene sus hermanos él se llama Enrique Herrera Música Música Horacio, José y Gabriel todos de buena manera Nativos de Tamaulipas orgullosos de su tierra Música Música Su padre les dijo un día cuando del mundo me vaya Música Música Que se sientan orgullosos de llevar siempre mis rayas Y que se acuerden que fui un tigere de bengalas Música Los hermanos son de Ocampo del rancho La Soledad Música Radicados en Florida que les gusta trabajar Les gusta ganar dinero de la vida a disfrutar Música 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 No porque seas mas fuerte vas a golpear a madre Música Música Pues no voy a permitirlo ni a tolerárselo a nadie Música Y ese Héctor muy enojado esa mañana su padre Música Música Mira hijo no te metas ni me faltes al respeto Música Música Aquí yo soy el que manda y grábate este momento Soy el jefe de la casa y no te gusta lo siento Música Música De eso ni quien diga nada pero si le contradigo Música Música Porque el que golpea a mi madre se convierte en mi enemigo Música Yo soy capaz de golpearlo y de cumplir lo que digo Música Música El señor no dijo nada a su hijo de quince años Música Música Pues no sabía que el chamaco tuviera tantos tamaños Música Después trató a la señora sin golpes y sin regaños Música 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 El tiempo se fue pasando y el medito día del padre Música 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 Hermano eres un cobarde que amenazaste a papá Música 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 Su padre al ver las cosas hijos no peleen así Música Música Y dijo abrazando a su hijo orgulloso estoy de ti Por defender a tu madre cuando lo hiciste de mi Música 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 La vida que vivo yo Dios me enseñó a valorarla Música Soy un hombre que nació con el exceso de palabras Aunque el destino fue cruel y las manos me quitaran Música Música Soy de corazón alegre y amargarme nunca puedo Música Música Como mi brazo derecho Dios me ha mandado del cielo A mi hermano José te verás como lo quiero Música Música Él se preocupa por mi casi todo lo adivina Música Y con su gran intención me hace más fácil la vida Que yo me sienta amargado es lo que más lo lastima Música Música Yo me llamo Enrique Herrera y estoy nativo de Ocampo Música Música Radico en Gen City y Florida y los espero en mi rancho Con bucanas y cabritos y un conjunto tocando Música Música Amigos tengo de todos mi amistad vale a la vista Música 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 Tengo mi casa y mi rancho me gusta vestir banquero Música Traigo una suburbana nueva mi carly de color negro Con un hebraque a mi lado hasta me siento en el cielo Música Música Ahí traigo a mi primo Mario que siempre anda bien dispuesto Música Música Si algo les debe José díganme el celos completo De Florida a Tamaulipas ahí les dejo mi respeto Música 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 Traigo un corrido tan real no me le den tantas vueltas No me la hagan muy cansada que se enfría la manteca Música Música Lo dice Ramiro Junior que es un hombre de trabajo Música Música Lo bonito es cuando el hombre sabe respetar un trato Yo cuando abierto la boca gane o pierda no me rajo Música Música Allá por Cameron Park ahí se respetan los hombres Música Música Lo que vale la palabra tengan presente señores No más los cucos se rajan y no hay ley pa' los rajones Música Si a alguno le viene el saco si quiere que se lo deje Música Música Los hombres que son derechos seguro que si me entienden Que los rajones se van nomas pa' donde les conviene Música La gente que esta conmigo por ellos daré la vida Música Y los que hablen a mi espalda pa' decir de mi mentiras Los espero uno por uno que en mi cara me lo digan Música Ya lo dije y no me rajo es la palabra que tengo Música El día que me llegue el hora porque un traidor ponga dedo Se le ha de salar el dese antes que llegue al infierno Música Les gusta mover la lengua pa' presumir con su gente Música Cuando los juntas cerquita se les quita lo valiente En el rancho les decimos son cabras que no dan leche Música Música Se despide ya Ramiro se va a Camerón Parry Música Ay le deje este saludo no se les vaya a olvidar A su cuñado el negrito el famoso águila real Música Música Lo mejor del contrabando es cuando llegan a pagar Música Lo malo es cuando el destino nos ha marcado una raya En el río Bravo famoso mataron a Humberto Fraga Música Música Humberto era pasador, cruzaba las toneladas Música Música De noche en un escondite cerca del río clavaba Y dirigía una banda que en el día la pasaba Música Nadie sabe que paso descubrieron la pasada Música Al canico los soldados le pusieron la emboscada Querían pescarlo en la trampa Le gancharon las campanas Música Que los tenían amarrados Que los tenían amarrados Humberto lo presentía Música Música Ni modo de devolvernos la carga y hasta en la orilla Vamos a pasarla ya a su gente le decía Música Música La carga a mitad del río Humberto iba con su gente Música Música Los soldados le disparan la banda les hizo frente La carga se fue en el río y Humberto les dieron muerte Música Música A Dios Reynosa querido y el rancho las calabazas Música Adiós a mi hermano Checo también A mi hermano Espada Adiós toda mi familia Adiós a toda la banda Música 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 Nomás al pisarle el gas rugía el motor arreglado Música Música Impecable su pintura de todo bien equipado Nomás hablar le faltaba aquel hermoso Camaro Música A Junior se lo compre que anduviera bien montado Música Cuando se pase a Benel era la envidia del barrio Nunca pensé que yo a mi hijo la muerte le había comprado Música Música Solo tenía quince años se le notaba en la cara Música Cuando lo vi en su Camaro yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas y yo quería que volara Música Domingo en la mañana todo parece alegría Música Música De pronto me comunican lo que jamás pensaría Música En un accidente vial Junior estaba sin vida Música Tal vez yo tuve la culpa por darle todo en la vida Música No quería que le faltara lo que a su edad no tenía Y Dios nos mandó sin alas yo pa que se las ponía Música Las cosas tienen su tiempo y yo lo lleve temprano Música Por querer tanto a los hijos algunos padres fallamos En lugar de darles todo porque no los preparamos Música Solo tenía quince años se le notaba en la cara Música Cuando lo vi en su Camaro yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas y yo quería que volara Música 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 Ese pueblo de Macalén tu que la viste nacer Música Música Y de niña la arruyaste hasta ser una mujer Música Con valor e inteligencia así la hicieron crecer Música 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 Su padre fue un traficante muy conocido también Música Música Valiente león de los grandes y ella si supo aprender Que cuando algo se quiere se da la vida por él Música Música Desde los catorce años ya trabajaba muy bien Música Pasando a los ilegales por avión y por el tren Nunca le temió a la muerte mucho menos a la ley Música Música Su valor e inteligencia la llevaron al poder Le presentaron a Pedro y ese iba a ser su querer Ya estaba escrito en su vida que la iba a ser su mujer Música Música Un lunes por la tarde a Pedro iban a prender Música Llegaron los de la DEA y preguntaron por él Y como valiente hembra les dio la cara por él Música Pa' que hacen tantas preguntas y alegatos también Música Música Mi esposo no sabe nada de que esto iba a suceder Si van a prender a alguien esposenme de una vez Música Compadre como lo envidio de tener esa mujer Su valor e inteligencia muchos quisieran tener Que las hembras como Adriana solo se dan una vez Música 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 El día catorce de marzo un jueves por la mañana Música Los soldados y el abuedo rodearon varias manzanas Música Te ponen el dedo al jefe Música A no verguan de la mañana Música Música Ni los setas ni los cuernos ni alguna otra precaución Música Música Pudieron salvar al jefe de aquel fatal levantón Siempre han ido de la mano, la confianza y la traición Porque al jefe del cartel se le ablandó el corazón Tuvo cerca a su familia, por eso no reaccionó Hubo feroz resistencia, pero no se preparó Se lo llevan al Moloia como acostumbra el Aguedo Sacarlo de Tamaulipas, de Tampico hasta Laredo, donde han muerto comandante Y ahora los sacos del miedo Tal vez alguien lo asesora y está en el anonimato Vigilando del oscuro al ratón López Codato Verse a la luz no conviene para el que ande en estos tratos El cartel sigue operando, no se sabe en reacomodo Aunque ella está prisionero, todo lo hacen a su modo Pero él sabrá cómo le hace La confianza mata al hombre y la traición aniquila Cuando te cambia la suerte te convierte en tu enemiga El destino le marcó un pasaje de su vida De Tampico hasta Laredo patrullan los gavilanes No dejan que otras aves maniden en sus lugares Se defienden con su sangre Cuando alguien quiere ganarles La noche estaba cayendo Y acá se oscurecía Israel caía muerto allá en Hidalgo, Coahuila El 27 de abril esta tragedia ocurría Nadie lo podía creer Que Castillo estaba muerto Aquel que le disparó Ni siquiera le dio tiempo Sabía que lo conocía Se aprovechó del momento Se aprovechó del momento A Israel Castillo Santa Lo quería mucho la gente Hidalgo está muy dolido Pero no merecía la muerte Los hombres buenos y nobles No merecen esa suerte Fue buen padre Fue buen padre para sus hijos Su familia fue primero El hombre fue muy derecho Ayudaba mucho al pueblo Por eso lo respetaban Como un amigo sincero Como un hombre muy alegre Conocían a Israel Por donde quiera que andaba Traía a su hijo con él Y lleva su mismo nombre Y la manera de ser Año del 2003 Estos recuerdos quedaron Ha muerto Israel Castillo En ese pueblo de Hidalgo Del arelo a piedras negras Siempre habrán de recordarlo Va llegando una carroza Anunciando muerte Viene En las puertas de una cárcel Muy despacio se detiene Mandaron traer a un reo Pero él no sabe que quieren El preso llegó en silencio Al saber se quedó mudo Cuando vio el rostro marchito Una lágrima detuvo Amorcito de mi vida Aquí se me acabó el mundo Era la mujer del preso Que murió en el hospital Ya para morir les dijo Como última voluntad Pero antes de que me entierren Ir mi esposo a visitar Fomentan los heladores Con respecto de la dama Siempre fue la primera Que a la visita llegaba Quería mucho a su marido Madrugar no le importaba Entregan las pertenencias Que su esposa había dejado Eran unas cuantas cosas Y un retrato maltratado En él estaban los dos Muy felices abrazados Unas letras mal escritas Que apenas se podían ver Ya me voy esposo mío Ya no te volveré a ver Cuando salgas de la cárcel Prométeme no volver Yo no sé por qué delito Estaría el hombre encerrado Pero pienso que es muy duro Para cualquiera este estrago En una carroza negra Fue su esposa visitarlo La carroza ya se aleja Dejó dolor y tristeza Un hombre muy pensativo A la celda se regresa Y agradece a su mujer Que le dio la última vuelta Hoy no hablaré de la Lincoln Con el tranza 98 Yo vengo a hablar de Rolando Ese valiente muchacho Que le gustan los caballos Y que tiene varios ranchos De Oklahoma y de Ruidoso Han traído barrios ligeros Ganándole a Cuacocinos De Brondville hasta Garedo Saber pagar cuando pierde No lo ha querido que el dinero Hablaré de lo bonito Hablaré de lo bonito De las hermosas mujeres Que desearon que Rolando Les brindara sus quereres No necesita muletos Para conquistar mujeres Si ese rancho del plebe Pudiera hablar ¿Qué diría? Que ahí se criaron caballos De esos de cuarto de mía Que acabaron con ligeros Que mucha fama tenía Las R15 y los cuernos Disparaban noche y día Al compás de los corridos Que cantaba Quintanilla Las botellas de bucana De la blanca y la amarilla Les dice Rolando Junior Aquí hay lo que no se acaba Así les decía el plebe A todo aquel que llegaba Había de todo en el rancho Y al final siempre sobraba Hablando ya de otras cosas Ahora tiene a quien querer Se parece mucho a ella Se parece mucho a él Lo que hace cambiar al hombre Siempre será una mujer No se diga del carnal Que ha sido como su padre Cuando andan juntos los dos Nunca le han temido a nadie Por la buena son amigos Y por la mala ¿Quién sabe? A la cuadra del ranchito Municipio de Río Bravo Los de la cuadra de China Llegaron retando a Mario Tengo por ahí un tapado Al mejor de tus caballos Los caballos no son míos Su dueño es el cobrador Tráiganse una buena paca Y su tapado mejor Mientras juntan el dinero Yo hablaré con el señor Cobrarlo ver portafolios Que tiene compartimento Seleccionó su caballo Aceptándoles el reto En la pista de los piojos ¿Dónde sería aquel encuentro? A la hora de la carrera Que sacaron los tapados Se supo que el gavilán Los traían los contrarios Santa Rosa llegó Directo de Río Bravo El gavilán tenía fama Allá por China y Terán Pero acá por Tamaulipas El Santa Rosa era igual No había por cual decidirse Y quisieras apostar Y oí el tronar de las puertas Al disparar los caballos El gavilán brinco al frente Venía muy presionado Sin vara y a rienda suelta Le ganó el de Río Bravo El cobrador dijo a Mario Diles a los ladrilleros Que si quieren la revancha Que busquen otro ligero A llenar mis portafolios Que se traigan más dinero Y el ritmo A boats nosotros Quitía tenerANNA Durar mis portafolios Y el precourse Sele A Con Fue La Fue Gracias.